¡Hey! ¿Pero qué tal chicos? Yo soy su amigo CRVT y yo sé que muchos, pero muchos de ustedes, muchachones, se acuerdan de este pedazo de escena donde supuestamente Kratos, después de pelear con el señor Thor, chicos, regresa a la casa en busca de Atreus y donde se encuentre, donde Atreus le dice que Odín le dio una moneda para que arregle el techo de la casa donde dañó Thor. Entonces, muchachones, yo les vengo a pasar a mostrarles qué fue lo que pasó con esa moneda que Kratos, pues, la botó, ¿no? Yo sé que ustedes se acuerdan chicos, así que pues, veamos a continuación qué pasó con la moneda. ¿Qué quería? Pues, pagar el techo y me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no, obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? ¿Estás listo? Vamos. Y quédate con el cambio, bastardo. ¡Vamos! ¿Cómo estás tan metido ahí? ¿Otra vez escucho voces? Hay alguien allá afuera. Eres el amigo de Atreus. Ah, oh, hola. Oye, eres el papá de Loki, ¿verdad? Te vi en todo el lío del Ragnarok. Soy Skuller. El chico que ha estado organizando a los Midgardianos desplazados. ¿Qué estás haciendo? Oh, ah, Loki me contó una historia sobre Odín invitándolo a Asgard y dándole una moneda a Ezir que tú tiraste. Y bueno, pensé en venir hasta aquí y ver si la encontraba. Y lo hice. ¿Puedes creerlo? Pero está atorada porque parece que eres demasiado fuerte. Lo siento. ¿Querías quedártela? No. Es tuyo. ¿Seguro? Probablemente sea muy valiosa. O sea, ese no es el motivo por el que la quiero. Pero si vendiera un verdadero artefacto asgardiano tocado por al menos tres dioses, supongo que eso valdría, bueno, mucho. Probablemente lo suficiente como para comprar un bote, navegar y conseguir una fortuna. La moneda es tuya. Buena suerte. Gracias. ¿Tú también? Y si ves a Thrut, eh, olvídalo. Quería saber de la hija de Thor. ¿Thrut? ¿Viste a Thrut? ¿Cómo está? Ella está bien. Recuperó el martillo de su padre. ¡Guau! Increíble. No te preocupes. Hará el bien con esa cosa. Es una persona maravillosa. Mi persona favorita probablemente. Es decir, no de esa forma. No tiene tiempo para chicos, pero no me importa. Ella es genial. ¿Hace calor? Siento que hace mucho calor. ¿Qué pasa con ese deshielo?